Amazonas y Tierra Arriba y otro, arriba y otro, arriba está el otro, de vuelta, arriba ya está el otro, y desapareció boludo, desapareció donde estaba filmando, apareció allá. Lo tengo, lo tengo, mira acá viene. Lo tengo filmado boludo ¿Quería apoyarte en mi cabeza? Vení, vení, vení. Son tres leos, ahí se fue. ¿Dónde está boludo? Ahí está, ahí arriba, se fue recién, ahí está, medio nublado y aparece y desaparece. No boludo. Mirá, mirá, ahí está de vuelta, ahí está de vuelta. Ahí está, ahí lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, juge, mirá. Mirá, vení a ver, me va a ver qué es eso. Juche, vi atrás recién, mirá. Allá está, allá está el otro, allá está. ¿Dónde? Allá está de vuelta. Está allá, allá, allá. ¿Lo ves? ¿Está allá? Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá lo que está aquí iluminado. Sí, mirá, vení a ver esto. Pero vení a ver esto. Mirá, burludo. Dice que pica para finales, finales. ¿Ves allá como fuego? Acercate, acércate. Mirá, yo un desastre. ¡Kid, la veo! ¡Kid! Gracias por ver el video.